El evento en popa cuenta con muy poco tiempo para organizar el show de cumpleaños del hijo de Rafael Spegelburg. Pero todo tiene que salir a la perfección, ya que Omar lo que necesita es imperiosamente el dinero para empezar a saldar su deuda. Como nuestros eventos son personalizados, quería preguntarte, ¿cuáles son los gustos de Spegelburg Jr.? La verdad que él ama el dibujo, ¿no? Se pasa todo el día dibujando. Muy bien, entonces podemos volver a tener nuestro querido y venerado Rincón del Arte, que a los chicos les gusta tanto. Nunca tuvimos un Rincón del Arte, pero me voy a encargar de conseguirlo. No puedo permitir que nada salga mal en este evento. Omar estaba condicionado por el ultimátum que había recibido de Blas, el usurero enviado por el perro. ¿Me estás amenazando? No, por supuesto. También es fanático de las peleas de catch. ¿Ah, sí? Sí. Él admira a los luchadores y yo la verdad que me fascino con la calidad y la variedad de las toallas de microfibra que les tiran entre las peleas. Mirá. Recordemos que Rafael es un apasionado coleccionista de toallas. Genial, vamos con algo de catch, entonces. Yo podría pelear contra los chicos, entonces. Tengo más posibilidades de ganar, especialmente si habilitamos los golpes bajos. Y lisiados y ancianos también sería otra buena opción. ¿Vos tenés un problema muy serio? Sí. Me quedé sin agua caliente hace una semana. ¿Cómo sabías? Yo le voy a conseguir a tu hijo al ídolo máximo de todos los niños, que se llama La Masa. No, eso sería increíble porque Lucas es fan de La Masa. Yo te lo agradecería muchísimo. Por favor, Rafi. Gustavo hacía méritos con Rafael, ya que es el director de su obra. Yo propongo una batalla épica entre Rubén, el pirata Gómez, y Carlitos, la Sierra Venegas. Yo no los conozco, pero la verdad que suena bastante bien. ¿Está bien? Claro que Rafael desconocía que Darío hablaba de sus muñecos. No creo que sea lo que Rafael tiene en mente. Me voy a sellar la pelea. En realidad, Darío tenía que ir a su casa para hacer buena letra con su mujer. Esta es la gran pelea que tuvieron debido al último evento. Con Evangelina tocamos fondo. El vínculo llegó a un punto de no retorno. Así que resolvimos como último intento cada uno satisfacer el pedido del otro. Ella me va a cocinar una tarta de zapallitos que a mí me encanta. ¿Y ella qué le pidió que haga? Bueno, es algo íntimo. No me gustaría hablarlo en cámara. Aclaro que no es nada sexual y nada que yo no quiera hacer. Aunque no me queda otra que hacerlo, a pesar de que lo sienta profundamente humillante. Tampoco estaría mal tener algo de entretenimiento para los adultos, que van a estar también en la fiesta, ¿no? ¿Strippers? No. Bueno, en casa, por ejemplo, nos gusta mucho la música de los 80, que además, coincidentemente, es la década en la que nació el nene. Tu nene cumple 10. Nació en los 2000. Sí. No, sí, tenés razón. Quise decir, fue la década en la que fue concebido. Claro. Bueno, hacemos un homenaje a los 80, entonces. ¿Te parece? Y además acá tenemos a Connie. Connie tiene un repertorio divino para los chicos. Todas canciones infantiles. Canta esa que me gusta a mí. ¿La del topo y la liebre? No, la que empieza con los chicos que van al colegio. Ah, esa. Es una canción que escribí hace mucho tiempo, en una época en la que el alcohol está muy presente en mi vida. Y la letra va nombrando de manera encubierta mis bebidas preferidas, que eran básicamente todas. Creo que prefiero cantar otra canción. Yo tengo una canción infantil que apunta a enseñar jugando. En la escuela los chicos les enseñan cosas inútiles, como matemática, geografía, historia. Pero nada, les enseñan de la actividad a la que más tiempo le van a dedicar en los años venideros. La masturbación. Por eso inventé una canción didáctica que dice así. Esta manito... Vos tenés un problema muy grave, en serio. Me quedé sin agua caliente. ¿Tenés problemas de memoria vos? ¿Y alguna otra propuesta más legal para la fiesta infantil? Ah, y bueno, Joe Cocker a los chicos les encanta. ¿El cantante? ¿Qué cantante? ¿Por qué preguntan todos por el cantante? Joe Cocker es el número de perros amaestrados que Víctor quería hacer con su Cocker Spaniel. Hasta que creyó recibir la visita de un sinocéfalo, ser mitológico mitad hombre mitad perro, advirtiéndole que detuviera sus planes. Esa criatura no quería que lucre con los perros. Así que le hice una promesa a los dioses. Todo lo que gane con los perros lo voy a donar a una causa noble. Se me ocurrió comprar cientos de kilos de alimento balanceado para perros y donarlos a los chicos pobres de África. Ya tengo el eslogan para Joe Cocker. Puedes dejarte la correa puesta. Parafraseando la famosa canción. ¿Qué canción? No sé si es una buena idea. Sí, claro que es una buena idea. Más ahora que tengo más cantidad de perros amaestrados. ¿Cuántos perros amaestrados tenés, Víctor? Treinta y cinco. Mi mujer tuvo cría. Esto introdujo una idea en la mente de Gustavo que desarrollaría más tarde. A lo mejor toda la temática de la fiesta podría pasar alrededor de un objeto. No sé cuál sería, pero... ¿Una toalla? Ah, mirá qué buena idea. Sí, sí, podría ser. ¿Por qué no te fijas si se te ocurre algo con eso y...? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Eh, sí, yo quería saber a qué se debe esa corbata. ¿Qué corbata? Esa corbata. No, es una cuestión de estilo. No es que me recuerde a nadie en particular. Esto no era tan así, ya que se trataba de la corbata de Julian Weich que Julieta le había regalado días atrás. Y desde el final de la relación, Omar no dejaba de pensar en ella. No, no vivo pensando en Julieta. Ya pasó, ya fue. Hay que soltar, dejar atrás. Es una pena porque era una piba macanuda. Macanuda, linda. Está buena. Linda, re linda. La verdad, la verdad. Nos divertíamos. Nos reíamos juntos. Qué sé yo. Le gustaban los mismos conductores que a mí. Entiende mi profesión como nadie. Estaba... ¿Puedo hacer un llamado, un segundo? Julieta, soy Omar de Vento en Popa. Eh, me equivoqué. Te pido otra oportunidad. ¿Me llamás? ¿Qué entonces? Eh, ¿de qué hablabas? Julieta. Julieta, ya está, ya fue. Adiós. Omar se reunió con un caricaturista para llevar a la fiesta y aprovechó para pedirle que lo retrate. La caricatura es la rama más desopilante de las bellas artes y como yo ya soy desopilante, una caricatura mía sería una bomba neutrónica. Como estoy renovando la página web, quiero poner una caricatura mía que cuando abrís, la gente estalla de risa. Carga. Borda, vení a ver esto. Chicos, vengan. Todo en la caricatura ahí, ¿entendés? ¿Eh? ¿Vos me estás cargando? ¿Qué es esto? ¿Vos estás loco? ¿Qué es esto? Mirá la nariz, mirá los ojos. No soy yo. Es que, viste, la caricatura exagera a las facciones. Es eso. Pero eso no está exagerado, está mal hecho. Parece una burla, querido. Entonces te vas a tener que buscar otro caricaturista. No, me encantaría, pero no tengo tiempo. Mirá lo que hiciste. En la fiesta no me importa dibujarle a los chicos, hacerle caricatura a los chicos ni se dan cuenta. Bueno. Viste, una vez dibujaron un chico, son repoco profesionales. Ahora, eso, vamos a tener que discutir los honorarios otra vez. No, eso ya lo habíamos. Porque sí, porque los honorarios eran por eso y por la fiesta. No, pero ya lo habíamos hablado. No, lo habíamos hablado, no me importa. Es una mirada subjetiva que vos estás teniendo. No sé lo que quiere decir subjetivo. No me chicanes. Cuando yo hago un evento y lo animo y sale mal, no me pagan, te lo digo por experiencia. Y ahora, con esto, ¿qué hacemos? Es tu obra. Hacés lo que quieras. Te podés tirar un par de propuestas. La basura o el inodoro. Connie preparaba a su hijo que, muy a su pesar, estaba por irse de vacaciones con su padre. Y, por favor, te pido, no te olvides de comer. Mamá, ¿cómo me voy a olvidar de comer? Bueno, no sé. Sí, me hubieran avisado que venía tu papá. Yo me hubiera vestido mejor. Mirá cómo estoy vestido. Pegáme un llamado cuando viene. ¿Qué te cuesta? No, el ex de Connie es la persona más alucinante y cool que conozco. No sé cómo explicarte. Si John Travolta y Tom Cruise fueron homosexuales y tuvieran un hijo, ese hijo sería casi tan cool como Fer. Casi. Efectivamente, Omar idolatraba al ex de Connie. Demasiado. Digo, la verdad, yo no sé cómo te puede caer tan bien. ¿Quién? Sí. Yo no puedo entender cómo te puede caer tan mal. ¿Cómo te separaste de él? Eh, probá de pasar dos días con él y te vas a dar cuenta. Me encantaría. Mil veces le propuse venirse unos días a Mar Chiquita conmigo. Pasarla junto, no puede nunca. ¿Por qué es tan ocupada tu papá siempre? Buenas. ¿Qué tal vez? Para, Andy. Eh, te conozco a vos, ¿todo bien? ¿Qué haces? ¡Opa, pa, pa, pa! Vení. Bueno, ¿vamos? Vente, vente. No, no, sentate. ¿Te parece? Bueno, amiguito. Casi. Bien, muy bien, bien, contento. Armaste un viaje y no me incluiste. ¿Qué pasó? No, bueno, una improvisación que surgió. Ah, todo bien, todo bien. Aquí damos un auto. No. Nos vamos a recorrer toda la costa. A parar, ahí todos los paradores. La noche. Eh, chicas. De nueve años tiene, no sé si sos consciente. Con chicas de nueve años. Puedo ir, puedo ir. ¿A dónde? ¿Puedo ir? No, padre e hijo. ¿Es esto más? ¡Oh, me mataste! ¿A dónde querés ir? ¿Vos tenés un evento? Hola. ¿Qué evento? ¿Tenés un evento? ¿A dónde querés ir? Te callás, Connie. ¿Qué evento? Mi hijo y Omar piensan que mi ex es un genio. Yo, en cambio, tengo una opinión un tanto más moderada sobre él. Pienso que es más bien un pelotudo. Y así fue que conocí esta preciosura de tan solo 23 añitos. Ni dolor. Bueno, bueno, tampoco. No, eh, ¿no te hace sentir un poquito viejo? ¿Viejo? Porque es un poco chica, me parece. No, para nada. Mente fresca, piel fresca. No sé la piel que tiene, ¿vos la tocás? Perdón, piel fresca. Perdón, yo soy más grande y piel fresca también tengo. Digo, yo invierto en el cuidado de mi piel. No sé, ahora estoy usando una crema de barba de caracol que me parece que... Que te estafaron. Andy, para vos. Para que nos acompañe todo el viaje. ¿Quién es? El muñequito en el avance. A verlo. Mirá, mirá ese, ¿no? Y para Connie. Para mí. No podía ser menos. ¿Por qué? Por favor, que lo disfrutes. Gracias. ¿Eh? Whisky. ¿Lo que te gusta a vos? Qué tacto que tenés. Vos sabés, cuando vivíamos juntos nos dejaba botella en pie. Sí, el derroche de tacto. El tipo más irresponsable que conozco se está llevando a mi hijo a un viaje totalmente inapropiado para él. Y mi hijo está feliz. Al fin y al cabo me parece que el regalo no estuvo tan desacertado. Pero no te preocupes, esos viajes son diversión pura. Y si algo sale mal, termina siendo una anécdota divertida. Como en la película que te di, ¿Qué pasó ayer? La 1, la 2 y la 3. Exacto. La película de ¿Qué pasó ayer? Las 3 maravillosas. Ahí te demuestra perfectamente lo que te puede pasar. Es un amigo, te droga. Y cuando te despertás, tenés implantes mamarios, te tatuaron, te violaron, un travesti. Tú, tú, tú. Y además, ¿qué pasó? Secuestraste un tigre, robaste un bebé. Y al final se demuestra que todo la pasaron bomba. Porque hay montajes donde con música movida se ve que todas la pasaron bien. Y matan. Qué bueno, me dejás mucho más tranquila. Sí. La verdad. Además podés estar un tiempo sola, sin tu hijo, conectar un poco con vos. ¿Cuánto hace que no estamos solos vos y yo? ¿Eh? Nada, que me gustaría aprovechar para hablarte de... Sentimientos. ¿De sentimientos? Quería pedirte un consejo femenino sobre Julieta. Porque siempre caigo. Si realmente pensás que ella es la mujer para vos, entonces peleá por ella. Y si ella siente lo mismo, entonces te va a entender. Tenés razón. ¿Sabés qué? Una mina como vos con las cosas tan claras en materia sentimental, que fue capaz de levantarse un tipo como Fer, realmente... Connie, vos tendrías que estar con un tipo que te merezca. ¿Sabés? Sos vos. ¿Qué? Estás en el noticiero. Y esta mañana todo Villa Urquiza amaneció empapelado con el retrato de quién sería el pervertido que estuvo acechando al barrio durante los últimos días. La gente lo bautizó el pervertido de Villa Urquiza. Este es el rostro de un hombre enfermo que exhibe sus partes privadas y escandaliza a las mujeres con frases obscenas e insinuaciones. Esperamos que sea atrapado a la brevedad. Es igual. Es igual a vos, Omar. ¡Qué igual! No ves que tira los ojos, que son distintos. La nariz es otra, el pelo de todos. No se parece a mí. Omar fue a buscar al caricaturista al lugar donde lo conoció para pedirle explicaciones. ¿Qué hiciste, nene? ¿Qué hacés? Bueno, vos me dijiste que hiciera lo que quisiera con mi obra, entonces elegí difundirla. Pero era necesario empapelar todo el barrio diciendo que yo soy... Buen día. El pervertido de Villa Urquiza, amanecí. Bueno, elegí bautizarlo de esa manera. Yo necesito que vayas y recojas todos los dibujos y los arranques todos. Ahora. ¿Cómo? ¿No era que no se te parece el...? No se parece en nada. Bueno, entonces, ¿qué problema hay de que sea exhibido? Mientras tanto, Gustavo y Víctor aprovechaban para llevar adelante el proyecto de Joe Cocker. Claro que mientras Víctor lo había concebido como un número de perros amaestrados, Gustavo tenía intenciones levemente distintas. Vender los perros como lazarillos a una fundación de no videntes. Escuchame, los perros son de los mejores, son perros de raza, son perros de la más alta gama, el más alto pedigree. Sí, sí, no, ya te entiendo, Gustavo. Gracias, la verdad. Está tan difícil conseguir ahora perros guías, ¿no? Por el tema del entrenamiento que es tan caro y que, bueno, infla el precio. Y además nosotros en la fundación siempre tenemos más demanda que oferta. Yo soy un simple intermediario. Acá el adiestrador verdadero que es el amigo. Víctor. Víctor, ¿se resisten a cualquier tipo de orden que pueda poner en peligro al dueño? ¿Los adiestraste en desobediencia inteligente? Son desobedientes inteligentes como el dueño, sí. Esto era absolutamente cierto. Sí. El muerto. Mirá, está Omar en la tele. ¿Es el pervertido Villaurquiza, Omar? Yo no sé. Es nuestro jefe, Omar. Mirá, Amadeo. ¿Cómo? ¿Ustedes que trabajan con el pervertido de Villaurquiza? ¿Cómo decís? No, él dice... Perdón, vos sabés quién soy yo. ¿Sabés con quién estás hablando o estás equivocado? ¿No sabés con quién estás hablando? ¿O no reconocés mi voz? ¿Sabés? Yo colaboré con la fundación. ¿Vos sabés perfectamente cómo me manejo? Sí, muchas veces, sí. Disculpame, Gustavo, no. Bueno, hablemos de números. Ay, está un tema interesante, al fin. Sí. Hablemos de números. El 6, por ejemplo, ¿no? Que es como una parte, un yin sin yang, ¿no? Es la forma. Y el 25 lo mismo. Es una inversión. Como un 69, pero del 2 y el 5. Es un número increíble. Yo pensaba, ya que están interesados a comprar en grupo, ¿qué tal si hablamos de un precio paquete? Bueno, me parece bien, sí. Déjame nomás entonces que lo consulte con la fundación y creo que no va a haber ningún problema. Así que en breve, si te parece bien, nos estamos viendo. ¿Y nos estamos viendo? ¿Cómo? Decidido a recuperar a Julieta, Omar montó un sutil encuentro casual. Juli, qué casualidad. ¿Justo pasaba por acá? Sí, por al lado de casa. ¿Esta es tu casa? Ah, me había olvidado. Sí. ¿Ya que te tengo? ¿Te llegó algún mensaje mío? Recibí tus 72 mensajes. Ah. Sí. ¿No pensaste qué significaba mi silencio? No. Pensé que te habías quedado afónica por ahí, que no tenías crédito o que te habían abducido los extraterrestres. Sí. Que no quería saber nada de vos. Es una posibilidad remota que incluí también, pero... Mirá, Omar, a mí me ilusionó mucho conocerte, ¿sí? Pero no vas a superar nunca que trabajo para tu competencia. Ya está superado eso. Olvidate. ¿Ah, sí? Happy Fun Joy Entertainment. ¿Qué acabas de hacer? Me rasqué un huevo. Vos preguntaste. Happy Fun Joy Entertainment. Bueno, me cuesta. Lo voy a superar. Te juro, dame una oportunidad. Vos tenés una idea equivocada de mí. Yo soy mucho mejor de lo que todos creen. ¿Entendés? Dame una oportunidad. Un café. Estoy trabajando mucho. Un café. ¿Sábado por la tarde? Sábado por la tarde. No puedo, porque tengo un infantil que tengo que... No, un evento infantil que podés venir conmigo y ver cómo interacciono con mi grupo, como lidero. Tengo una relación muy cercana con los niños, yo. No física. ¿Qué decís? Más tarde, Gustavo y Darío seguían ensayando la obra Más Ruido y Menos Nueces Todavía con Rafael. ¡Felicidad! No contengas tus lágrimas, querido Benedicto. Déjala fluir y sécalas con este fino paño absorbente de algodón que limpiará tu rostro con la suavidad de una caricia. ¡Excelente! Es de lo más maravilloso que vi en mucho tiempo. A mí me parece que es momento de darle la bienvenida al resto del elenco y darle para adelante. Por eso... Irma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Les quiero presentar a Irma. Ella es nuestra nueva asistente de casting. ¿Qué tal? A Gustavo, obviamente que lo conozco. Y al señor, también. Para el evento anterior, Darío y Víctor se encontraron con ella para contratar un stripper y no quedaron del todo conformes con sus propuestas. ¿En serio se conocen? Sí, me solicitó bailarinas, se comprometió a contratarlas y nunca me llamó. Te confundís de persona. No, te confundís vos. ¿Te acuerdas que estabas buscando bailarinas? Bueno, en fin, no importa. Irma viene a ofrecernos alternativas para las actrices que cubrirían los roles que faltan. Sí, te traje varias opciones para cumplir el rol de Beatriz. ¿Qué te parece? Claro, son todas muy... Muy talentosas, por supuesto. Eso, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que yo me imaginaba a alguien un poco más... Joven. Sí, ya sé. Por eso también me lo imaginaba. Fíjate en la página 22 que está Zoe. Aunque esta chica, te digo la verdad, para mí puede encarnar perfectamente el rol de Judith. No, no. Ese personaje estuvo ocho meses encerrado en una mazmorra. Me parece que a lo mejor se tendría que ver un poquito más... ¿De macrada? Pero eso lo arreglamos con maquillaje y listo. No me refería. No, no, no. También te traje varias opciones de reemplazo para los hombres. No sea cosa de que alguno te dé su palabra y a último momento te falle. Eh... Sí, pero tendría que ser algún actor que por ahí tuviera un poquitito más el perfil, ¿no? De lo... Pero si tienen la misma edad. No digo eso. Digo el... ¿Pero qué pasa? ¿Hay algún problema con mi representado? No. No. ¿Por qué va a haber algún problema? Si es una carpeta muy gruesa y hay que buscar... Me encantan. El tema es decidir. Y nuevamente Omar recibía la indeseada visita del prestamista. ¿Tenés lo mío? Casi, casi, casi. Mañana, sin falta. ¿Sí? ¿Alguna vez charlamos de mi extremadamente escasa paciencia? No. Pero yo lo hablé mucho en terapia. Mi ansiedad. Mucha ansiedad. ¿Tenés insomnio? Como ya te dije, a quien le debés la plata es a mi jefe, el perno. Él tiene menos paciencia que yo. Así que te aconsejo por tu integridad física y mental que no lo hagas esperar. Te agradezco el consejo. Totalmente, sí. Oscar. Bueno, cuando quieras hablar del tema tuyo de la ansiedad, lo hablamos otro día. ¿Vale? El día del evento había llegado. Pero momentos antes, Darío se disponía a hacer realidad uno de los deseos de su mujer. Mirá, dijimos que cada uno iba a cumplir el deseo del otro. Yo ya te hice la tarta. Sí, pero yo no me siento cómodo. Yo lo que te pido es suavidad. Si vamos a hacer el amor, ¿para qué le vamos a agregar violencia? No te relajas y te dejas llevar un poco. Está bien, pero vos sabés que yo soy sensible. Tengo la piel sensible. ¿Viste? Cuando me afeito, me corto. Y te pido, por favor, dejá de lado el látigo, los suplicios. Todo eso no. No, no, no. ¿Qué gracia tienes? Y estamos desvirtuando la disciplina, entonces. Gracias. Gracias por escuchar mis pedidos, mis necesidades. Mirá, yo ya te hice la tarta. Escucho tus necesidades. Permito que esté la camarita ahí. Vos sos una enferma. Y estos juegos son enfermos. Me querés lastimar, lacerar. Mirá, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Andate, andate. ¿Sabes qué? Andate, andate. ¿Cómo? No puedo ni jugar, ni jugar. Me voy a cambiar. No te vas a cambiar nada. Te vas de casa. Vamos que me voy. Es mi casa también. Es mi casa. ¡Loca, loca, loca! Pedime una tarta después. Pedime una tarta. Abrime. Abrime. Tengo un evento. Me tengo que cambiar. Yo no puedo salir así. Si no me abriste, terminamos acá. Después no quiero escuchar lamentos. ¿Te quedó claro? Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Adelante. ¿Les puedo ofrecer algo? Jugo, gaseosa, toalla. Llegó la hora de la fiesta de Lucas y el staff de evento en Popa prepara su show. Aunque Omar tiene otras preocupaciones. No quiero que me confundan con el pervertido de Villa Urquiza porque tengo una imagen. Mi trabajo depende de la imagen. Que la gente confíe en mi imagen. ¿Entendés lo que digo? Sacá los dibujos de la calle. ¡Ya! Yo no tengo por qué sacar una obra de mi propiedad en un lugar donde prefiero exhibirla. Ahora, si vos admitís que la caricatura se parece a vos... En que nada se parece. En nada se parece a nada. Hola. ¿Qué tal? ¿Me podés dibujar a mí? Sí, ¿qué tal? A tu riesgo, ¿eh? A tu riesgo. Minutos después, el caricaturista terminó el retrato de Connie. No, esto no soy yo. O sea, ¿qué son todas estas arrugas? Las patas de gallo. ¿Qué? ¿Soy yo en el futuro? No sé quién es. En mi vieja. Yo no soy. Yo no soy esto. Son un reflejo de la realidad. Pero son muy bonitas. Comunicáselo a tu lápiz. La p*** de marido. Connie nunca pensó que en una fiesta infantil se podía reencontrar con viejos amigos. No me miren así, ¿eh? Yo soy más fuerte que ustedes. Esta batalla la voy a ganar yo, ¿ok? Como parte del tributo a los ochenta, Omar contrató a un invitador de Michael Jackson. Perfecto. ¿Cómo estás? Bien. Ah, viniste ya. Si querés, podés tomar algo, comerte un pebete. No, mejor no. Ah. No. Omar. Michael Jackson. Michael Jackson. Muy bien. Ese es mi nombre, Michael Jackson. Sí, ¿y tu nombre es verdadero? No entiendo. Es un bol*** que conocí cuando estudiaba canto que estaba convencido que es Michael Jackson. Sí, claro. Y yo soy Janny Joplin. Este es mi nuevo disco. Ah. Es malo. Es malo. Bueno, es bueno la autocrítica. El nombre es malo. Cambiale el nombre. No, el nombre del disco. El disco se llama... ¡Valo! Como el del verdadero Michael Jackson. ¿Qué quieres decir con... Es verdadero. Super. Genial, el imitador de Jackson. ¿Imitador? Sí, muy realista el vestuario, ¿eh? Igual te falta un detalle. Vos sabés que en el backstage del concierto en Bucarest en el 92 se ve que antes de los bicis se seca con una toalla de fibra gris. No la trajiste, no te preocupes, yo te consigo una idéntica. No, 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 gracias. No necesito una toalla. Thank you. ¿Qué clase de imitador me trajiste? No, la toalla no importa. ¿La caminata lunar podés hacer? Aquí te hace la caminata lunar, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Mau! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Mau! El grito igual que saca... Lamentablemente, el imitador de Michael había sufrido en el 15. Llámen a Janet para que me venga a buscar, pero no a la toalla. Podés cantar igual, cantás igual. Sin poder hacer mis movimientos. No puedo decepcionar a mi público. ¡Pelotudo! ¡No sos Michael Jackson! ¡No sos Michael Jackson! ¿Vas a...? ¡Elizabeth Taylor! ¡Murió Elizabeth Taylor! ¡Eso es carajo! No lo trates así. No lo trates así. Es Michael Jackson. Necesito un reemplazo. Darío, Darío, Darío. Disculpame, ¿cómo hago para llegar a James al 500? Darío no contesto. Gustavo, Gustavo. Tenemos el mejor actor del mundo. Te hace un Michael Jackson mejor que vos. Mejor que el de verdad. Mejor. ¿De verdad? ¿Y yo? ¿Qué? ¿Y yo? No pensaste en mí. En ningún momento pensaste en mí. ¿No querés que lo haga Connie también? Connie, Connie. Connie es mujer. Es cantante. Michael Jackson era medio mina al final. ¿O no? No me entendés. Hago mis trucos. Me cambio. Me pongo como Michael. Y después lo hago yo. Escúchame. ¿Alguna vez te defraude? Perdón, podemos ir empezando porque los chicos están un poquitito ansiosos. Además, tengo una prima con un problemita de salud. No quiero terminar muy tarde. ¿Sí? Sí, estamos cerrando un par de detalles con Michael. Ya está. Vos querías que fuera temática, ¿no? Alrededor de una toalla a la fiesta. Te traje algo. No sé si es un regalo personal. Son unas toallas que quería darte. Las podés usar para darle a la gente. O como higiene personal. O para la piñata si entran. Vos sabés que esto es lino y bambú. Este es el mejor cumpleaños de mi vida. Hola. Hola. Yo vengo de los luchadores de cacho. ¿Sabés si llego a la masa? No, no sé, He-Man. ¿Pero querés tomarte un traguito? No, no veo antes de actuar. Tan grandote y tan maricón. Bueno, uno solo. Bueno. Bien. Chin, chin. Salud. Mientras, Rafael dictaba un seminario espontáneo para los más grandes sobre su asunto favorito. Las toallas playeras son grandes, amplias en general. No absorben mucho. Básicamente se utilizan para crear superficies muy grandes en las que recostarse, con cierta comodidad. También para proporcionarse un poquitito de privacidad si uno necesita cambiarse la malla mojada, ¿no? Además sirven para reservar reposeras. Vos la dejás, simplemente la colocás arriba de una reposera que te guste y es como que esa reposera está gritando, lo tengo dueño, ¿no? Festejo, festejo al Garabía. Conmemorando el onomástico de Lucas, Luquitas, en su cumplanita. ¿Vos no sos el de los dibujos de la calle? No, 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 no. Es un error, es una equivocación. Porque quiero compartir con todos ustedes que los caricaturistas son un poco tontitos, son sociópatas, son gente muy con problemitas. Vamos a pasar a la magia, la magia, la magia, la magia. ¿Les gusta la magia, chicos? Porque llega la magia de Víctor. ¡Fuerte ese aplausito! Todas las noches probamos nuevas posiciones y trucos con mi mujer. Yo quería sumar más perros y llamarlo Joe Cocker con una ayudita de mis amigos. Pero Gustavo me convenció de que era más negocio venderlos. Así que esta noche, como siempre, mi mujer se va a tener que arreglar solita. Mi mujer es un perro mágico. Viaja por todas las dimensiones, las conoce todas. Solo debe meterse dentro de esta caja y aparecerá en otra dimensión. Que no sabemos cuál es. Él cuando vuelva nos va a contar cómo es esa dimensión. Vení mi mujer, pasá por acá. Quedate en el medio. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí lo vamos a hacer desaparecer. De esta manera. Muy bien. No se asusten, chicos. Mi mujer va a volver de la otra dimensión a la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¿Dónde está el perro? Qué mancana, ¿no? Seguro que se quedó atorado en el mecanismo. No tengan miedo. Enseguida lo solucionamos. No nos preocupemos por el perrito que está perfectamente bien. ¿Te vas? Sí, por supuesto. No, está perfectamente bien. Y llegó un momento de algarabía. Alegría, chicos. Alegría. Luquitas. ¿Cuál es su actor preferido? El de Harry Potter. Bueno, vamos a invitar a un actor dramático y que divierte mucho a los chicos. El señor Gustavo Garzón. Fuerte ese aplausito. Hola, ¿qué tal? Les pido silencio. Háganlo y van a escuchar una historia que les va a servir para toda la vida. Pero para toda la vida, ¿eh? Levante la mano que tiene un amiguito. Qué suerte, nene, que tenés. Porque yo no lo tengo, ¿sabés? ¿Y sabés por qué no lo tengo? Porque fue un desobediente. ¿Y sabés por qué? Por culpa de la cocaína. Esto ya no es gracioso. Me estás difamando frente a los niños. Terminada. No, pero yo solo difundo mi obra. Es eso lo que hago. ¿Qué tengo que hacer para que pares? Mirá, se me ocurre, ¿viste? Esta chica que trabaja con vos, este... Podría asayunar en el camino y me conseguís una cita. Connie. Sí. A vos te... No es tu perfil. Bueno, entonces sigo difundiendo mi obra. Banca. Y este es un 12 años. Después tenés un 15, un 18, un 21. ¿Qué es ese asunto del pervertido? Una confusión que se va a aclarar enseguidísima. No te preocupes. Tengo un tema con y con y... ¿Estás tomando? No. Tenés que cantar. ¿Podés cantar? Sí, yo soy Johnny Joplin. Más vale que puedo cantar como no voy a... ¿Vos sos Johnny Joplin? ¿Eh? No, digo, qué casualidad, ¿no? Porque así se llamaba una anónima que llamó a la oficina de mi jefe para recomendarle que me contraten, ¿no? Qué loco. ¿Fuiste vos con hija? No. Yo no fui. Había sido ella. Te tengo que pedir algo. Yo sé que por ahí no es el momento más oportuno. Estamos en medio de un evento. Tienes que cantar. Estás así, estás Juli. Bueno. ¿Cómo la ves una cita romántica? Yo la veo bien. Yo la veo un poco borrosa, pero la veo re bien. Sí. Re bien. Buenísimo. No, porque el caricaturista dice que va a dejar de hacer lo que me está haciendo si salís con él. ¿Estás entregando a tu compañera? ¿Vos me querés arreglar una cita con el caricaturista? Sí. ¿En serio? ¿Voy a seguir cayendo siempre en esto? Mierda, carajo. Rafael seguía con su disertación. La toalla mojada también, utilizada de cierta manera, puede funcionar también como látigo en ciertas culturas. Y Gustavo Gerson terminaba con su cuentito para los chicos. Su amigo falleció a causa de una sobredosis. Y colorín colorado, este cuento ha terminado, igual que la vida de mi amigo. Te lo dejé calentito, calentito. Chao. Gracias, Gustavito. Y ahora llegó el momento de Connie. Connie es como Shusha, pero sin pasado turbio en el cine. Adelante, Connie. Fuerte ese aplausito. ¿Cómo vas a permitir que el garzón cuente ese cuento a los chicos? No sé qué cuento, estuvo lindo. ¿Vas a dejar que Connie cante así también? Connie, qué extraño. Bueno, tiene mucha cultura alcohólica ella y le encantan los chicos, así que va a ser... Sí, y le encantás vos también, a mí como te mira. Claramente gusta de vos. Connie. Sí. Connie como una hermana. Perdóname, el otro día me dijiste lo mismo de mi ex, para mí tenés un problema de percepción. Eh, lo que se llama... La vida es un arcoiris. Pero hace un ratito, un ratito chiquitito, le cambié el nombre y le puse que la vida es una mierda. Y dice así. De repente te das cuenta de que estás llegando, llegando a los 40 y estás toda arrugada, fofa. Fafoca, flan. Un caricaturista pelotudo te dibuja con arrugas y la crema de baba y caracol te la metes bien en el culo. Tu ex marido llega con la novia pendeja y se lleva a tu hijo de vacaciones lejos tuyo. Y de pronto vos decís, hace años que estoy enamorada, enamorada, perdidamente de Omar. Y el pelotudo no se da cuenta porque es un pelotudo que viene a la fiesta con la novia nueva. Esa pelotuda también. Repelotuda, repelotuda, repelotuda. Y esta canción se llama... La vida es una mierda. ¡Vamos todos! La vida es una mierda, la vida. 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 La mierda. La... No me siento bien. ¿Qué fue lo que dijiste recién? ¿Que no me siento bien? No. ¡Sordo! ¿Me podés despertar cuando me toque cantar? ¿Qué? Avísame. ¿Viste lo que te dije? ¿De qué? Las mujeres nos damos cuenta de estas cosas. Te lo dijo adelante de todos, adelante de mí. ¿Qué? Ah, Connie. No, fue raro. No sé qué dijo. No, para mí era como una metáfora infantil. ¿Qué interpretaste vos? Perdóname. Escuchame una cosa, Omar. Estoy haciendo una brillante disquisición, ¿sí? Frente a los adultos. Pero por algún motivo los noto un poquito dispersos. Igual que los chicos. Y Lucas me dice que el show no le está gustando, ¿eh? Vienen los platos fuertes. Mirá, me estás haciendo transpirar, ¿eh? Lo que sí no me preocupa porque cualquier cosa me seco con un absorbente y ya. Ah, una cosa más. Me llegó el rumor de que el pervertido Villaurquiza se parece mucho a vos, ¿puede ser? No. Es un rumor que el caricaturista está haciendo correr. Que lo mato y vuelvo. Ya está. Cumplico mi parte del trato. Hablé con Connie. Connie me mandó a decir, decile que ni el pedo. Ah, entonces no me conseguiste la cita. No cumpliste con tu parte. Cumplí con mi parte. Fui y hablé con ella. Ella dijo que no. Yo ya cumplí con mi parte. No, si no hay cita, no hay trato. ¿Qué tengo que hacer? Decime qué tengo que hacer. Por favor. Ya está. No, que admitas públicamente que la caricatura es muy buena, que se parece a vos y que la utilizas en tu web. Gustavo había abandonado unos minutos la fiesta para vender los perros de Víctor a Amadeo y su fundación de novidentes. ¿Para con el paquete? Adelante, señora. Adelante. Y no solo hay diversión para los niños, sino que también para los adultos. Porque vamos a recordar aquella década del 80. ¿Con quién? Con el rey del pop. Michael Jackson. ¡Fuerte ese aplausito! ¡Fuerte ese aplausito! ¡Fuerte ese aplausito! Exacto. ¿Cómo voy a saber que la prima del nene tiene un problemita? La gente escucha a Michael Jackson y se pone a bailar, automáticamente Sí, pero bueno ¿Qué se hace en mi cuarto? Me estoy cambiando, nene ¿Qué hace esa chica en mi cama? Está durmiendo una borrachera ¡Mis juguetes! ¡Están todos vomitados! Vení, 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 no te preocupes, vení, sentate Vení, que no pasa nada ¿Qué nunca te pasó? ¿Nunca te agarraste una borrachera? Y después no te acordás de nada, y vomitaste todo y no sabes por qué Bueno, no importa, te voy a cantar una canción así se te pasa Mirá, con esta manito agar Vení, vení, que le estaban enseñando la canción de la manito Primero, este tipo se mofa de Fernanda, sí, que es mi prima Y que sí, tiene un problemita Después lo encuentro, como Michael Jackson, a medio vestir En la habitación de mi hijo, abrazado a mi hijo Y cantándole una canción por lo menos desubicada Y con una mujer ebria y decadente en la cama Perdóname, pero todo esto coincide con los rumores sobre tu perversión, Omar No, hubo algunos problemitas, me he dado cargo, pero no soy un pervertido Ahora, ¿vos sos o no sos el del retrato? Sí, sí, soy el del retrato y es una obra de arte, el retrato También me parece extraordinario este retrato, pero no soy un pervertido Ni yo ni nadie de mi equipo Sí, pero ese no es uno de tus compañeros Señor, señor, disculpe, disculpe ¿Qué hace vestido así? ¿Qué tiene de raro? ¿Usted conoce a esta persona? Sí, sí, es Omar Es mi mentor, mi referente, hace años que trabajo en el evento en popa No sé, ahora disculpen porque tengo unos niños que me están esperando para una fiesta Les tengo que pedir, por favor, que se retiren ya mismo de mi casa Sí, yo me retiro ya mismo Mira, tanto vos como todo tu entorno son demasiado extravagantes para mi gusto Decime que tenemos chances todavía Sí, las mismas chances de que David Letterman y Alejandro Fantino te llamen para co-conducir con vos la próxima entrega de los Oscars Ok, tenemos chances entonces Tenés un souvenir, una toalla bidetera si querés al salir Este es mi evento, perdí todo, dejame que tenga un buen final Tu hijo quiere la lucha de la masa y la va a tener Por su parte, Gustavo regresaba tras cumplir con su transacción Vendí los 37 perros Sí, a la fundación de ciego, el ciego que hablamos el otro día Excelente Perfecto, ¿se fueron todos caminando por la 9 de julio? No hay problema Ningún problema, cada ciego con su perro era un espectáculo Son perros muy inteligentes Yo los adiestré Tienen cara de perros inteligentes Mitty, mitty Perfecto Tengo una fórmula única para combatir la resaca Zanahoria, lechuga, limón, miel, perejil, jengibre y canela Se llama jugo garzón o jugarzón ¿Por qué no me das el teléfono de alguien que te puede venir a buscar? ¿Eh? Oh Bueno, dale, anotá Asterisco Cero Cero Nadie Una chica como vos tiene que tener alguien que la cuide Olvidé decir que el jugarzón tiene efectos colaterales Es afrodisíaco Ah, Darío, qué oportuno ¿Vos sabés que te quiero decir una cosa? Hace tiempo que en el ensayo no encuentro el momento en esa dinámica que estamos armando Con tu vida privada, haz lo que quieras Pero no te podés presentar así vestido delante de mi familia, ¿entendés? Perdón, perdón, perdón Ponete una toalla, aunque sea ¡Llegó la masa! ¡Guau! ¿Creen que sos la masa? Así que vas a luchar ¿Qué? Vas a tener que luchar Igual el luchador estuvo tomando el compón y no va a ser un problema De esta manera, Rafael consiguió lo que anhelaba de esta fiesta Ver a su hijo sonreír Aunque con respecto al verdadero, la masa ¡Masa! ¿Qué hace? Le pido disculpas La verdad que estoy muy mal Pero esto nunca me pasó De no poder realizar un show para los niños de lucha ¿Qué problema estuvo? Se lo voy a contar Yo salí tres horas de anticipación de mi casa Tranquilo, con la camioneta Iba manejando por la avenida De repente un embotellamiento Un montón de autos Como tres cuadras La gente tocaba bocina Fue el embotellamiento más grande de la tarde Bueno, ¿qué pasó? No sé qué pasó A la altura de la 9 de julio Sí Había un montón de ciegos que querían cruzar la avenida Con sus perros lazarillos Que no eran lazarillos Esos perros no estaban entrenados Yo me di cuenta La gente gritaba, quería cruzar El perro iba para un lado Otro iba para otro Los ciegos no sabían qué hacer Rafael fue a buscar dinero para pagarle a Omar Pero encontró una escena devastadora Por su parte Darío encontró un afecto que hace rato no recibía De parte de un público inesperado Ay, linda Mi truco te hizo aparecer acá Y mientras Víctor se reencontraba feliz con mi mujer ¿Vos le podés transmitir a tus amigos un mensaje mío? Sí, cómo no ¿Les podés decir que ya no están más en mi obra, por favor? Ah, no hay problema No hay problema Yo le digo Vení para acá ¿Qué estuviste haciendo? Ya fue Darío se ponía firme con su mujer por primera vez Y decidía ponerle fin a la relación No me esperes hoy ni nunca más Y no sé Compré ropa nueva Y ya Y así llegaba el final de otra fiesta Pero aún quedaban cuestiones por resolver No, cómo no me va a poder pagar Yo le traje un luchador que cumplió con la función Y hizo la lucha para los niños Yo soy el representante Me tiene que dar la comisión Víctor encontró la ocasión Para honrar su promesa al sinocéfalo De donar a una causa noble Lo que ganara gracias a los perros Yo hablé con Rafael recién Dice que te va a pagar O sea, que te paga Muy bien Si estaba furioso No, la gente cambia Sí, gracias Es cierto La gente cambia Hay cambios que se hacen esperar Y cuando llegan Son liberadores Y hay gente Que les vendría muy bien un cambio En cuanto a mí Sé que tendría que dejar De relegar mis relaciones personales Por mi trabajo Por lo pronto Estos días Dejé muchos mensajes En el contestador de Julieta Y hoy algo cambió Connie Omar Quería que hablemos De lo que pasó Por... Por... Bueno, no sé dónde estás Y los chicos me dicen Que te fuiste con Gustavo Para mí Gustavo Es el mejor actor del mundo Pero como hombre No me quedo tranquilo ¿Entendés? Bueno Que me llames Y cuando puedas Ves Y hay cosas que creemos Que tienen que cambiar Hasta que las miramos Con buenos ojos Porque es un tema ¿No? El de la toalla mojada Porque ha sido Ha sido muy mal entendida Y muy mal interpretada Una toalla seca Inspira inmediatamente Ternura Confianza Una toalla mojada En general la gente te dice Da como una sensación De asco Injusto Porque en realidad Fíjense Que con una toalla mojada Uno puede Hacer distintas cosas Por ejemplo Bloquear La rendija Entre la puerta Y el suelo Para evitar Que entren En un incendio Ponele por caso El humo Los gases tóxicos Es un asunto Como también es un asunto Si la toalla se plancha O no se plancha Hay criterios Hay gente que prefiere Dejarla secar sola Yo las plancho Dejarla secar sola Dejarla secar sola Dejarla secar sola Dejarla secar sola Dejarla secar sola